Nuestras ciudades tienen muchas leyendas en cada una de sus calles. Apenas hay que preguntar un poco y encontramos desde las más antiguas hasta las más actuales. Y el metro de la Ciudad de México alberga tantas historias de fantasmas como rostros que lo transitan a horas pico del día. Sobre todo se intensifican de noche, cuando el metro termina de funcionar casi a las 12. Todos los días una cuadrilla de trabajadores sale a realizar la limpieza. Invariablemente cada día del año, incluyendo los días festivos, se debe hacer este trabajo y solo varían sus horarios. Entre las muchas experiencias recopiladas por trabajadores está la de Don Francisco. Era entonces el mes de mayo de 1992 en la estación del metro Pino Suárez. Y eran casi las 4 de la madrugada. Estábamos ya casi acabando el tramo y la noche estaba tranquila como casi siempre. A veces nos acompañaban los perritos de la calle y nos ayudaban a desalojar indigentes o pandilleros de la zona. Yo me quedé atrás de mis compañeros. Estaba caminando justo sobre la vía, atento y revisando que no hubiera objetos grandes que entorpecieran el paso y pudieran causar algún accidente. De pronto alcancé a un compañero que también hacía lo mismo. Lo saludé y me respondió como cualquier persona. Incluso volteó a mirarme. Pero se me hizo muy extraño que no reconocí su rostro. Ni se me hizo familiar. No estaba en la plantilla que nos tocaba el recorrido esa noche. Se me ocurrió preguntarle sus datos y me confirmó como si fuera un trabajador auténtico. Así que de momento pensé que quizás era de otro horario y estaba cubriendo tiempo. Entonces lo dejé trabajar y yo seguí atento a lo mío hasta que lo vi perderse en el túnel igual que mis otros acompañantes. Ya llegado el final del recorrido, anoté en mi reporte el incidente, como siempre. Debo anotar cualquier detalle aunque parezca irrelevante. Antes de salir, mi jefe me llamó y me preguntó por mis anotaciones de esa noche. No se me hizo nada raro, porque él también tiene que reportar todo lo referente a su turno y depurar lo que no sea importante. Mi jefe insistió en saber sobre el compañero que me encontré. Le platiqué todo con detalle, como estaba escrito en la bitácora anteriormente. Me escuchó más atento que de costumbre. Cuando terminé de contarle todo, él buscó entre los archivos y sacó una gran libreta con datos y fotos y la puso sobre la mesa un poco nervioso. Y me preguntó si entre esas fotos estaba el hombre que vi. Después de revisar la libreta un rato, lo identifiqué y se lo señalé muy seguro de que era él. Mi jefe revisó sus datos y algunos reportes pasados y me los mostró. Me dijo muy serio. Mira muchacho, el trabajador que viste lleva ya dos años de muerto y no eres el único que lo ha visto. Te pido que no digas nada de esto para no causar temor entre los compañeros y los usuarios del metro, que apenas se enteran y vienen a ver si es cierto que un fantasma anda rondando. Vamos a traer un sacerdote y hacer una misa donde se aparece, para que bendiga el lugar y le dé paz a ese hombre. Solo Dios sabe por qué anda penando y qué deuda tendrá pendiente. Yo me quedé mudo, no sabía qué decir. Nunca antes había visto una aparición y siempre pensé que sería un descarnado o algo así. Me contó que falleció una noche haciendo el mismo trabajo que yo hago ahora. Lo atropelló un vagón que se movió por una falla técnica y agonizó lento mientras llegaban los socorristas. Esa mañana terminé el reporte con mi jefe y me fui a mi casa. Lo comenté con mi familia y todavía me temblaban las piernas. Solo tomé un té de hierbas que me dio mi abuela para que pasara el susto y traté de dormir lo que pude. Ya en la noche los compañeros hablaban del asunto y de la misa que se harían unos días para darle descanso. Efectivamente ya se había aparecido otras veces y fue inevitable comentar las anécdotas de lo ocurrido aquella noche y las anteriores. Días después se hizo la misa con la plantilla y otros compañeros que trabajaron con aquel muchacho. Vinieron algunos familiares y se hizo la procesión desde la estación de Pino Suárez hasta el Zócalo, todo por dentro del túnel. El padre caminaba salpicando agua bendita entre todo y todos íbamos rezando. Terminó la misa y comenzamos la revisión como era costumbre. Todos íbamos callados, pero yo tenía un poco de miedo. Con el tiempo en nuestra cuadrilla dejamos el tema y volvimos a la normalidad. Pero aún así siguió habiendo reportes de que lo seguían encontrando de cuando en cuando. Ya sea los maquinistas, los operadores, incluso una secretaria dentro de las oficinas dijo que lo vio llenando la bitácora como de costumbre. A veces caminaba entre las vías a pleno día y los maquinistas tenían que detenerse creyendo que era una persona viva. A veces viaja dentro del vagón con el uniforme de siempre. Mi abuela me siguió dando sus hierbas para espantar el susto. También me dio un escapulario y me aconsejó que me cerrara, diciéndole a mi reflejo en el espejo que no quería ver nunca más apariciones de muertos. Que lo dijera muy seguro para que nunca más volviera a verlos. Y así ha sido hasta el día de hoy. En noviembre conseguí una foto del joven y la puse en el altar de día de muertos que hicimos en la familia. Esperando que el joven del metro tenga luz para encontrar el camino a su descanso. Nadie sabe en realidad qué pasa con nosotros después de morir. Pero en México no es un tema que nos asuste. Incluso mucha gente busca la manera de encontrar descarnados. Buscan portales y hacen rituales para mirar más de cerca demonios y seres fantasmales. Creo que hoy día asusta más la vorágine de la vida que la misma muerte. Suscri hol contra las�보 faces. Suscripción. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video